Pero en Uruguay vas aprendiendo a modificar un poco. A no ser caputuble. ¿Cómo ves? Sí, ahí está Lilián. En este momento habíamos 48 personas en este reunido. Bueno, les vamos contando un poco. Que va a ser un Ateneo, también un poquito sui generis. Porque tenemos dos invitadas. Y bueno, vamos a hacer algunas cositas un poco no muy convencionales. Repito la pregunta. Levante la mano si alguien no quiere ser grabado. Y por favor anoten todos su nombre en el chat. Vamos, bárbaro, con la anotación en el chat. Hola, Susana. Secretario. Gracias. 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 Tanta gente conocida y no se puede hablar. Es difícil. Nancy Peláez nos está saludando. Bueno, mi nombre es Sonia Yacosa. Y junto con Jacqueline Nacid vamos a iniciar este Ateneo. Dos instituciones son las que lo organizan, APIA y AUPCB. Desde aquí, desde Montevideo, desde Uruguay. Y en realidad el Departamento de Fotolenguaje y Grupo de APIA han tomado el análisis de las prácticas como el hilo conductor de estos Ateneos. Son Ateneos de análisis de las prácticas. Y en esta oportunidad tenemos dos invitadas con una riquísima experiencia que queremos compartir, por lo cual se ha decidido hacer una pequeña dirección y no seguir el protocolo estrictamente. sino que vamos a, ya estoy grabando, sino que vamos a escuchar ambas exposiciones, que suponemos ir a una a continuación de la otra, pero suponemos que va a haber posteriormente un buen tiempo para dos instancias. Cada una de estas intervenciones demorará aproximadamente 20 minutos. Una vez transcurridos esos 40 minutos, tendremos 10 o 15 minutos donde podamos hacer preguntas. Presentamos, podemos hacer preguntas a las expositoras. Posteriormente entraremos en otra etapa que puede durar unos 25 minutos, que sería donde podemos aportar hipótesis, abrimos el espacio al intercambio, a la reflexión, al aporte, y vamos a finalizar los últimos minutos dando a las expositoras la palabra para que ellas nos cuenten cómo se sintieron en este encuentro diseñado de esta manera. Ya les podemos comentar que dentro de un mes exactamente, el viernes 26 de junio a esta misma hora, una ONC de Uruguay que se llama Idas y Vuelta, que también trabaja con migrantes, estará haciendo la muestra de su práctica, donde vamos a seguir estrictamente este protocolo. Entonces le vamos a dar la bienvenida, y Jacqueline, tú después me corriges si me equivoqué en algo, a Liliana Emparán, psicoanalista argentino o argentina brasileña, no sé cómo se dice, doctoranda en psicología clínica en la Universidad de San Pablo, Brasil, y coordinadora del Proyecto Ponte. Luego estará con nosotros la doctora Lisette Weidman, doctora en psicología social de la Universidad de San Pablo, socia fundadora de AOPCB y AOPCF. Entonces, si les parece correcto, apagamos todos los micrófonos, escuchamos las dos exposiciones, voy a ser un poquito impertinente, Lisette y seguramente Liliana, y unos minutitos antes les vaya a decir que da poco tiempo. No sé, Jacqueline, lo que tú quieras agregar, y posteriormente damos la palabra a las expositores. Está perfecto, adelante. Bueno, las escuchamos. Sonia, entonces, bueno, buenos días a todos, ya puedo compartir la PowerPoint. Puedes compartir la pantalla. A ver si logramos, ¿eh? Lo, vamos a lograr. Y vamos a tomar mate también de furgüe. Bien, genial. Sí, ahora lo vuelvo al principio. Pueden ustedes minimizar sus pantallitas, así ven mejor la presentación. Bueno, un gusto, la verdad, estar en Uruguay, que es justamente el país intermediario donde estuve cuando partí de Argentina y vine a Brasil. Eso sucedió hace muchos años. Por eso este tema de la clínica con migrantes me interesa muchísimo, digamos, desde el punto de vista personal y también desde el punto de vista profesional. Bueno, vamos a hablar de estar aquí. Como Sonia nos presentó, digamos, el proyecto Ponte Atiende Migrantes, Ponte quiere decir puente en portugués, atiende inmigrantes en la ciudad de San Pablo, hace 10 años, inmigrantes, refugiados, etc. En esta presentación el objetivo es un poco contarles algunas cosas que estamos investigando sobre esta clínica que, si bien no es nueva, siempre tiene los aportes como ahora en el tema de la globalización. Siempre existieron restaurados en muchas épocas. Me parece este pequeño texto que me parece muy, súper elocuente, digamos, y muy afín en conexión con la presentación, que es de Arsenio Mota. Y dice así, El inmigrante que parte, no parte entero. Deja de estar la tierra que lleva, agarrada a la suela de los zapatos, con un enorme agujero abierto en el pecho, el inmigrante que llega a destino es el extraño hombre dividido entre una acá y una allá, sin verdaderamente a ningún lado pertenecer. Bueno, con esto empiezo la presentación, tratando de localizar un poco en el tiempo este tema, digamos que es un tema muy interdisciplinario, con muchos aportes, y pensando también que, digamos, el tema de la migración y los desplazamientos se confunde con el proceso de población y relaciones de convivencia en nuestro planeta, ¿no? Y ese proceso, ese desplazarse, digamos, se confunde con el propio proceso. Proceso civilizatorio, que sería salir de aquello familiar en busca de lo extraño. Ahí tenemos la cultura, la diferencia, como ya hablaba acá, es que forma parte de ese núcleo del proceso de civilización y su función de estructuración. Uy, perdón, volví, me faltó un chiquitín. Y algunas preguntas que me parecen fundamentales, cuando pensamos en cultura, estructuración del psiquismo, es, ¿cuál es la función de la cultura en la formación del psiquismo, justamente? ¿Y cuál es la noción de diferencia para el psicoanálisis? Son preguntas que creo que tienen muchísimo que ver con la clínica de inmigrantes, ¿no? O sea, siempre nos tenemos que preguntar por eso. Pensando ahora, digamos, en este desplazamiento, en este momento, con la globalización y el eslogan del mundo sin fronteras, son desplazamientos como fenómenos globales que afectan sociedades y sujetos de varias formas, o sea, tanto en lo social, en lo macro, no en lo político, en lo económico, como en lo singular. Y en ese sentido nos muestran ese doble malestar de la posmodernidad. Tenemos la figura del refugiado, tenemos la figura del desplazado por desastres ambientales y fenómenos climáticos, que es algo nuevo, el tema de la visa humanitaria, el tráfico humano, en fin, varios temas macro que causan efectos para todos, y también los efectos intra e intersubjetivos, que en mi opinión implican una reconfiguración de la identidad o identificaciones, como nos gusta decir en psicoanálisis, del migrante. ¿Se está escuchando bien? Perfecto. En ese sentido pienso que existen, digamos, para tratar de definir el tema, tres tiempos en la inmigración. Un tiempo anterior, donde se puede o no construir un proyecto de emigrar, y en ese sentido nos va a dar, digamos, la pauta si es una migración forzosa o libre, y eso es fundamental para la clínica, porque no es mismo atender un refugiado que atender una persona supuestamente libre en su migración. Las condiciones de esa travesía migratoria, que es concreta, pero también simbólica, si vino a través de coyotes, si fue en botes precarios, como vemos en el Mediterráneo, frutos de persecuciones, si vino solo con la familia. Y después el establecimiento en el país de destino, cuidando de todos los temas que incumben esta cuestión tan amplia. Documentos, trabajo, vivienda, idioma, construcción de vínculos, etc. Acá llegamos al tema de los desafíos del que migra, digamos. Bueno, el tema de la cultura y de la lengua son fundamentales, digamos, para este tema. Como así también la posibilidad o no de construir relaciones sociales y afectivas, nuevas reglas y códigos sociales. Hay que reorganizar la vida, a veces la persona vino por prejuicios étnicos, raciales, religiosos. El tema de la sexualidad es súper importante también. Y llegamos a puntos en común de la base del psicoanálisis, que sería la cuestión de la extrañeza, de la unhamnish, que creo que puede ser incrementada en las relaciones entre extranjeros y locales, especialmente cuando somos cuestionados todo el tiempo respecto de pertenecimientos e identificaciones. Esas preguntas que parecen inocentes, tipo, ¿de dónde sos? ¿Quién sos? Tocan, nos tocan profundamente contenidos inconscientes, que nos pueden provocar angustia, perplejidad, amigüedad y división. O sea, existe un conflicto, que creo que en mi opinión es doble, o sea, de una doble extranjeridad. Tanto la extranjeridad de la constitución psíquica, de la división subjetiva, cuanto de las características de ser un extranjero concreto. Sigo un poquito más. ¿Qué contenidos fuimos observando que aparecen en la clínica con migrantes? Primero que el tema de elaborar esa experiencia es fundamental, porque existe una marca que es la división de espacios y de tiempos, o sea, espacios del país de origen y país de destino, que es algo que siempre se está, por eso el tema del puente, el nombre del proyecto Ponte, y de tiempos, antes y después de la migración. Y todos los intentos de construir un pertenecimiento y identificaciones que incluyan esta particularidad, de incluir los dos lugares o los tres lugares. Como una paciente decía, no soy más la misma, realmente creo que no. Después que emigré me siento distinta, acá soy más libre. Como la canción del argentino Facundo Cabral, no soy de aquí ni soy de allá, pero también lo podríamos pensar como soy de aquí y soy de allá. No sé. Esa extrañeza también se junta a una división y la articulación de resolver y elaborar ese conflicto del sujeto migrante, que es perteneciente a dos mundos reales, o sea, un pertenecimiento en movimiento de un sujeto entre mundos. Sigo con el tema de los contenidos que aparecen en la clínica. ¿Qué va a suceder al analista? Yo creo que el analista tendrá que conducir trayectos clínicos muy diversos. Hay sujetos que se consideran, entre muchas comillas, totalmente adaptados. Otros que transitan en grupos cerrados de su propia, digamos, nacionalidad o lengua. Otros sujetos que se posicionan como intermediarios entre el origen y el destino. Y todos esos a veces nos buscan para un proceso de análisis. En ese sentido, construimos e inventamos un operador clínico que llamamos sujeto partido, que nos pareció que nos podía ayudar a entender lo que sucede en un proceso de construcción de análisis con migrantes. Ese partido significa tanto el partir de un país como el sentirse fragmentado, en partes, en pedazos. En ese sentido indica divisiones, desligamientos, descontinuidades, separaciones y una nueva reconfiguración cítica. ¿Cómo los inmigrantes nombran esos conflictos entre identificaciones y pertenecimientos? ¿Y cuáles soluciones y posiciones se encuentran? Que es algo que nos interesa particularmente. Entonces, ¿cuáles serían las implicaciones del sujeto partido? Es emprender un trabajo psíquico que tiene que ver con darle un destino a esa tensión de posiciones a partir de identificarse como extranjero, como local o como perteneciente a ambas culturas. Es un trayecto singular, digamos, que implica revisitar cuestiones ediptianas, desfiliaciones, perteneciamientos e identificaciones que le permitirán estar en otro país y asumir posiciones objetivas más allá de los nacionalismos, imaginarios, pero que implica referencias culturales y lingüísticas. Siempre inteligen el destino. Esos grupos internos de cultura tienen que ver con lo que CAES denominaba como pertencimientos e identificaciones, ¿no? Que tienen que ver con la vida anterior y posterior a la miglación. En ese sentido, pensamos que es un sujeto en desplazamiento, un sujeto en travesía, un sujeto que no es fijo. El migrante se presenta y va a ser analizado como un sujeto que se constituye en ese intento de construir un lugar de pertenecimiento. En ese sentido, aporta transitoriedad. Para estos migrantes, ¿el desplazamiento geográfico implicó realmente un desplazamiento de posiciones subjetivas? Creemos que no siempre. ¿Cuáles defensas entran en acción frente a ese tensionamiento? Y especialmente, si ese operador clínico sujeto partido funcionaría como una defensa, son preguntas que nos venimos haciendo, ¿no? ¿Ese desplazamiento y nueva lengua del país de destino puede implicar una nueva posibilidad de subjetivación para el sujeto? Por eso es tan importante la migración, y a veces es el motivo inconsciente de la migración, sin que la persona tenga acceso inmediato. Cambiar de territorio, pertenecer a otra cultura, aprender otra lengua, pueden poner sobre el tapete esa posibilidad de separarse de historias y relaciones aprisionantes que claramente necesitan elaborarse. Y el desplazamiento geográfico no implica necesariamente el desplazamiento psíquico, pero creemos que exige una reorganización subjetiva. Por último, la viñeta clínica que les quería traer para un poco para ilustrar lo que queremos hablar, y esa pequeña epígrafe que personalmente me gusta mucho de León Gieco, que es Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir en una cultura diferente. Es un poco dramático, pero de alguna forma revela y gusta lo que se siente, ¿no? Y en ese sentido, les voy a pincelar un poco el tema de esta viñeta clínica que es con una paciente latinoamericana acá en San Pablo, Brasil, que hablaba una composición de idiomas entre el castellano y el portugués. Y justamente es por este tema, que es su síntoma, entre otros aspectos, que aparece en su contenido clínico la palabra desgrasante y desgrasantes con ccdilia en portugués. ¿A qué se refería? Se refería a un periodo de subida muy duro en el cual tuvo que hacer régimen para adelgazar y tomó, según ella, pastillas desgrasantes, o sea, pastillas que le sacarían la grasa. Pero esa palabra, que también está un poco cambiada porque no es desengrasante, digamos, es desgrasantes, yo lo escuché de dos maneras, en castellano, como esa pastilla realmente, y desgrasantes en portugués, que remite a desgracia, a momentos duros, a momentos de mucho conflicto. El haber introducido eso en la sesión, esa palabra, desgrasantes, digamos, ¿en qué idioma? Abrió la posibilidad psíquica de que viniese ese sujeto partido. Esa palabra fue una condensación que reveló una posición fragmentada respecto a sus síntomas y sirvió para explicitar dos realidades concomitantes, o sea, eran las dos cosas, un régimen para adelgazar y un momento en su vida que era extremamente conflictivo y triste. O sea, este desplazamiento significante nos muestra el trabajo de elaboración inconsciente de un sujeto fragmentado entre lenguas y culturas, rupturas y ligaciones entre historias pasadas y actuales, lo que consideramos realmente un sujeto partido. Partir, entonces, implica separarse y poder reconfigurarse. Y con esto termino la presentación. Muchas gracias. ¿Empiezo yo? No sé. ¿Sonia? ¿Aguelín? ¿Sacá tu pantalla? Lilian. Lilian, deja de compartir tu pantalla. ¿Liliana? Estás sin micrófono. Pero debería poder escuchar. A ver, Liliana, si tú pones ahora compartir tu pantalla, si se pone arriba. ¿Yo? Sí, perdón. Dejá de compartir pantalla en la parte superior, te aparece. No, ya sé, ya sé. Porque dice que hay otro, pero que no puedo compartir. Liliana tiene que salir de compartir. Por eso, Liliana tiene que cerrar su pantalla. ¿Ah, sí? Ahora. Perdón, perdón. Ahora sí, Liliana. Ahora sí. Bueno, primero, que es un gran placer hablar de este tema en español, porque generalmente hablo de este tema en portugués. Quería contarles a los que no me conocen, hace 16 o 17 años que vivo en Brasil y atiendo pacientes en varios idiomas, en inglés, en español, en portugués. Y eso fue abriendo en mí el interés por la lengua. También hice un doctorado basado en el concepto de interculturalidad, donde trabajé con familias de expatriados, que lo presenté en Aupesb también. Y, bueno, ahora sigo investigando y esta vez voy a hablar sobre las inquietudes sobre la lengua. De alguna forma... Perdón, Liliana, Lizette, dame un segundo. Por favor, le pedimos a todos que apaguen sus micrófonos, porque se escuchan ruidos de fondo. Muchas gracias. Ok. Entonces, me interesa lo que tiene que ver con la lengua y con las migraciones, y es sobre eso que voy a tratar de contarles un poco de mi experiencia. También les iré contando anécdotas que tengo de alumnos, pacientes, personas migrantes, y yo creo que después de tanto tiempo uno se transforma en un contador de historias, porque hay muchas historias para compartir. Voy a hacer dos definiciones. Primero para pensar el concepto de migración, para después hablar fundamentalmente de la lengua. y voy a traer algunos autores brasileros, porque, bueno, esa es mi condición teórica, intercultural, en que fui alimentándome de varias ideas para poder pensar este tema. Primero traigo a Milton Santos. Milton Santos es un baiano, abogado, geógrafo. Y entonces, él dice sobre las migraciones, que agreden al individuo robándole parte de su ser, obligándole a una nueva y dura adaptación en su nuevo lugar. Y yo quiero como resaltar lo que él llama de desterritorialización, que es una palabra que él usa y que dice que tiene que ver con alienación, extrañamiento, y que también tiene que ver con desculturalización. Voy marcando estas palabras porque me parece que van a ser como significados fuertes a lo largo de lo que quiero ir contándoles. Bueno, en segundo lugar voy a traer una definición de psicoanalistas brasileras, Rosa, Cariñato y Berta, que ellas describen un momento inicial frente a la migración en que el migrante siente un proceso de desenraizamiento que provoca un desamparo inicial, una sensación de no localización, siendo este sentimiento de extrañeza, o lo que llamamos nosotros el unheimlich-streudiano. Esto provoca sus efectos en la posición subjetiva, política y del lazo social. A través de la elaboración del luto por la historia, la tierra y la lengua perdida de su país de origen, el inmigrante reconstruye su imagen y su posición de deseo para localizarse en el mundo. De esa forma genera un cambio subjetivo construyendo una cultura propia que le devuelva el lugar de sujeto de deseo subjetivo. Aquí voy a traer las palabras de Azum, porque me parece que son lindas, cuando él dice que una transmisión lograda ofrece a quien la recibe un espacio de libertad y una base que le permite abandonar el pasado para mejor reencontrarlo. Como verán, estamos siempre hablando de esa ida y vuelta, del pasado al presente. El concepto de emigrar está vinculado con lo que yo llamo de identidad intercultural, y que los migrantes van construyendo como una identidad peculiar de ellos en un movimiento interno de péndulo. Ese péndulo es un péndulo que va de la cultura de origen a la cultura del país de acogida, de la lengua de origen a la lengua extranjera. Puedo citar aquí el Ford da freudiano, cuando Freud habla del juego del carretel que su nieto hace frente a la pérdida de la mamá y a la distancia con la mamá. Creo que ese es uno de los movimientos importantes que el migrante tiene que hacer, de la cultura de origen a la cultura del país que lo recibe. Y esto es una gran diferencia entre el migrante con elección, como decía Liliana, y el refugiado exiliado, que no puede hacer este ida y vuelta, o sea, él no puede retornar a su tierra. Entonces, esto va armando como una construcción propia, que es esta creación peculiar y subjetiva, cada uno la va armando dentro de sí, armando lo que yo llamaría como una colcha de retazos, como esa interculturalidad que va se construyendo adentro de cada uno. Ahora voy a traer a Caterina Coltay, Caterina Coltay es una psicanalista húngara que vive en Brasil, y cuando habla de la lengua extranjera, ella dice que los sujetos, al hablar en su lengua materna, la nombran como un territorio. Lo que explica por qué los migrantes mencionan rupturas y travesías de pasaje de los Heimlich, la lengua perdida para los Heimlich, y los otros lugares todavía extranjeros. Se acuerdan del concepto de territorio y de desterritorialización que mencionaba el geógrafo, ¿no? Por eso la lengua a veces es pensada adentro de los sujetos, también como un territorio, como un lugar de cada uno, de los que forman parte, ¿no? Ella nos habla de la necesidad de reconocer el luto por la lengua materna, lo que implica un trabajo psíquico, como un movimiento para apropiarse de la propia migración, ¿no? Aquello que remite a los Heimlich se quiebra, dándole espacio al descubrimiento de lo un Heimlich, que espera por ser descubierto. Nos trae un movimiento de abandono que habilita a la conquista de un nuevo universo. Como ven, siempre el movimiento de péndulo es constante. Me acuerdo de Pedro, un colombiano que me decía, llega un momento del día que no aguanto más hablar en portugués. Bajo la cortina, hago el switch y empiezo a hablar en español. Mis compañeros de trabajo ya saben, hay momentos que no puedo más. También me acuerdo de Elisa, que venía al consultorio y todo lo que hacía era hablar más de Brasil. Odio San Pablo, odio el portugués, odio los brasileros, odio... Todo era rabia y todas las malas palabras que se le ocurrían parecía la escolalia de ella hablando ahí. Y en un momento me dice, mirá, portugués es una lengua espantosa, pero hay una palabra que suena muy linda y es la palabra saudades. Bueno, cuando pensamos en aprender la lengua, lo que... del país, del nuevo país, en realidad pienso en que todos los migrantes tienen una necesidad imperiosa de pertenecer a lo social. Pero esta necesidad de pertenecer a lo social los impone una cierta cuota de violencia, como si fuera un precio que tiene que pagar para ocupar ese nuevo lugar en el nuevo país. Me acuerdo una colega chilena que me preguntaba, ¿cuándo te decidiste empezar a atender en portugués? Yo no sé cuándo autorizarme, no sé cuándo sentir que tengo permiso para hacerlo. Y querría citar aquí la traducción de la palabra extranjero, en inglés es foreigner y en francés es extranjero. Y cuando fui a averiguar me enteré que la palabra en francés significa extranjero, raro y bizarro. También en bárbaro, a veces cuando uno busca la palabra se puede definir como extranjero. Entonces, voy a traer las palabras de Kelly Lane que dice, ser un extranjero significa no ser como los otros. Y eso es innegable y difícil de que no sea así. Ahora, me gustaría citar las palabras de John Clare, John Clare es un psicoanalista inglés, que él dice que los viejos dolores pueden ser experimentados de manera diferente en otra cultura y expresados de forma renovada en la lengua de aquella cultura. Tal vez el levantamiento de las inhibiciones sucede cuando es posible escapar de la sensibilidad materna. Y aquí quería atraer como a veces la lengua extranjera permite a mi grado decir cosas que capaz no podría decir en su lengua materna y construir un nuevo universo. Quería citar aquí a un paciente belga que cuando vino al consultorio decidió que él quería hacer análisis en portugués y portugués era propiamente de él y para mí la segunda o tercera lengua. Digo tercera porque los belgas hablan francés pero también hay otros dialectos. Y me acuerdo que en un momento él me dijo qué suerte que estamos hablando en portugués. Yo solamente podría hablar mal de mis padres si fueran portugués. Si yo tuviera que decir esto en francés no podría decirlo. Y siempre me quedó como muy fuerte eso pensando lo que significa eso. Ahora la pérdida de la lengua materna como medio de comunicación implica la pérdida del lazo con la cultura de origen y la ruptura de un marco conocido por el cual las personas circulaban y se sentían pertenecientes. Se genera lo que se llama el choque social que se da cuando el extranjero participa de otra cultura y con la cual no conoce los códigos implícitos y para llegar a comprenderla necesitaría ese proceso subjetivo de aproximación de apropiación ¿no? Como hacerse una cultura propia entre la cultura de origen y la cultura del país que lo recibe. y acá me acuerdo de un un inglés que era un gran un empresario que trabajaba en una empresa multinacional y él siempre me decía quiero que me expliques por qué los brasileros me faltan el respeto. Yo no entiendo. Yo marco la reunión a las 10. Los brasileros empiezan a llegar a las 10 y 10. A las 10 y 10 empiezan a agarrar el café el agua hablan de lo que hicieron el fin de semana la reunión empieza a 10 y 20. yo no entiendo eso es una falta de respeto ¿qué puedo hacer con eso? Por otro lado podemos pensar que la lengua materna es como una membrana protectora imaginaria que da amparo al sujeto frente a la pérdida de las referencias sociales y culturales que lo identifican y lo integran al código conocido ¿no? Pero frente al uso que se hace de la lengua materna o a la apropiación de la nueva lengua vemos que hay sujetos que frente a la lengua extranjera ofrecen mucha resistencia para aprender esa lengua hasta llega a ocupar un lugar traumático no quieren se resisten a la nueva lengua y se munen de traductores de gente que solo habla la lengua de ellos y no aprenden la lengua del país al cual migran por otro lado hay otros sujetos que pueden hacer de la lengua extranjera un espacio transicional de mutua creación con otros la posibilidad como de alejarse de lo de origen como decía anteriormente Claire de lo materno para poder hablar de otras cosas y decir otras cosas dentro de este espacio transicional me gustaría aquí contarles de una familia peruana que yo atendía y que ellos decían que ellos en Brasil hablaban rápido entre ellos en español y sentían que esta membrana de la que hablábamos que tenía que ver con la lengua los protegía y nadie los entendía y que siempre quedaban muy impactados cuando llegaban al Perú y que empezaban a darse cuenta que la gente hablaba igual que ellos y los entendía y no tenían más ese código que los reunía como una membrana y quedaban como impactados y otra de las cosas interesantes son los malentendidos y las incomprensiones vinculares una vez conversé con una pareja y era muy interesante porque él era argentino y ella era brasilera y ellos eran un segundo matrimonio y tenían un arreglo hecho entre ellos que en San Pablo ellos vivían en la casa de ella y los fines de semana se iban a la chacra de él y cada uno tenía hijas de los matrimonios anteriores y la hija de él recubría a veces quería entrar al apartamento aquí en San Pablo para buscar cosas o para pedirle cosas a la empleada y en eso ellos están discutiendo de eso y la señora le explica a su marido que ella estaba incomodada con esa actitud de su hija y que ella le dice en portugués yo soy a dona de la casa y ella tenía que me preguntar si quer vivir entonces en realidad lo que estaba diciendo es que como que la hija tendría que tenerla en cuenta a la hora de venir a su casa y eso generó un malentendido muy importante entre ellos y el hombre hizo una traducción como si fuera el Google Translator agarró el concepto dona de casa y hizo una traducción literal y se sintió muy ofendido por eso y entonces en ese momento él le dice pero por qué me hace sentir así tú serás la dueña de casa acá pero yo soy el dueño de casa en nuestra casa de campo y ahí ella entendió el error que había partido de ese que había creado ese malentendido en portugués decir ama de casa quiere decir dona de casa y cuando ella decía eu sou a dona de casa no estaba diciendo yo soy la dueña estaba diciendo yo soy el ama de casa y me gustaría que me tengan en cuenta entonces me pareció que era un ejemplo interesante para pensar no puedo ¿eh? ah bueno me gustaría aquí citar un concepto que trae Kelly Lane que es una psicoanalista húngara que vivió en Canadá y ahora está en Francia y ella habla que el entorno familiar es como una segunda piel para el migrante y la lengua se explica como esa segunda piel entonces ella dice que el exilio puede significar la pérdida del mundo de cada uno por lo cual aprender la lengua extranjera puede ser puede otorgar la posibilidad de arreglárselas con las pérdidas y poder ver qué hacer con esas pérdidas a través de esa nueva lengua o como si fuera un intento de restauración de esa segunda piel que recubre al sujeto por eso les dije que para mí era muy importante hoy hablar en español y a pesar que fue todo un esfuerzo crear esto y hasta último momento Jaglini me ayudaba a discriminar el español de portugués en el powerpoint es un proceso muy interesante muy lindo para mí bueno para terminar tengo una cita de Silvia Barón Superbiel que es una una jornalista y escritora que ella dice así yo veía las cosas de forma diferente yo estaba con miedo de la nueva lengua y sospecho que es por eso que escribí poemas más cortos las palabras estaban lejos la desorientación me servía yo amo Buenos Aires ella es argentina siento falta del cariño de las personas pero mi trabajo es realizado en París yo pertenezco al ausente ser extranjero y ahora yo también lo soy en todos los lugares es también una forma de ser libre la no integración es una libertad yo no estoy integrada en ningún lugar ser un extranjero es también una manera de ser libre bueno terminé muchísimas gracias nos dejamos sin palabras soñar ahora sí me escuchan me escuchan sí porque estaba con el micrófono apagado bueno muchísimas gracias fueron dos hermosas exposiciones que dejan muchos hilos para pensar bueno tengo algunas cosas anotadas pero prefiero ir dándole la palabra en primer lugar al público a ustedes que son nuestros invitados les propongo que vayan por el chat levantando la manito y así le vamos dando la palabra o el que prefiere va dejando su pregunta escrita por el chat si les parece bien tienen la manito a la derecha donde dice reacciones y entonces vamos a dar la palabra a Raquel se le nieve se le nieve a Raquel después sería Ana Moczansky ¿verdad? adelante Raquel este me parece tan apasionante el tema de la lengua de los idiomas y me hizo acordar algo que me gustaría comentarlo porque todo esto que Lisette transmite tiene que ver con las alternativas de los puentes las transiciones los conflictos pero este a mí me hizo acordar algo muy fuerte que es de Paul Celan Paul Celan era un poeta que vivió la segunda guerra mundial que sobrevivió a la segunda guerra mundial Paul Celan tiene una poesía que pocas veces he visto y he escuchado una poesía tan fuerte las palabras tan fuertes que él utiliza y si no me equivoco era él porque tengo alguna duda que fue algún otro fueron varios los que escribieron después del Auschwitz y después del exterminio fueron muchos los que escribieron y muchos de ellos dijeron que habían llegado a escribir para dejar testimonio y muchos de ellos también después de eso se suicidaron de modo que Paul Celan es uno de los que se suicidó y una de las cosas que yo me acuerdo de Paul Celan yo quería preguntarle a Lisette a ver si ella recuerda con más detalle que yo Paul Celan era alemán de modo que él hablaba de la lengua alemana y era muy fuerte captar que él decía que él había sido acunado por una lengua asesina era terrible tratar de captar porque no es lo mismo de que si yo lo digo en otro idioma me libero del primer lenguaje o lo puedo transmitir de otra manera o lo puedo evaluar y cambio la significación y aparece otro sentido él juntaba precisamente eso había sido acunado con una lengua asesina Lisette te la dejo ahí la vas a saber seguir mejor que yo nos escuchamos a todos primero ¿no? sí exacto ¿les parece bien que le demos la palabra a Ana que nos había pedido la palabra recién? capaz que lo que le pedimos cuando van a intervenir es que brevemente se presenten de donde son como tenemos gente de todos lados de repente está bueno que nos presentemos de donde somos bueno mi lugar de pertenencia es a UPCB no me movilizó bastante escuchar estas cosas y recordé alguna cosa que la tenía olvidada entonces también pensé que las palabras despiertan vivencias y despiertan recuerdos mis padres vinieron de la guerra de la segunda guerra y en casa hablaban entre ellos en yiddish ¿no? yo aprendí los dos idiomas no sé cómo sabía quién tenía que hablarle en uno y a quién en otro eso nunca nunca lo supe me gustaría alguna vez entenderlo porque ya de muy chiquita jugaba con mis amigos y nunca se pudió haber entendido ¿por qué tiene que desilusión ¿cómo le dieron que apaguen los micrófonos ¿tiene cines morales? ¿tiene cines morales? ¿tiene cines morales? ¿de poder escucharse? ¿alguien la conoce para avisarle? ahí está yo ya le aviso sigue hablando tranquila Ana que ya le aviso perdona bueno este no y lo que yo recordé este una cosa muy fuerte o sea mis padres hablaban mucho de la guerra entre ellos con la familia por supuesto hablaban en yiddish ¿no? entonces para mí ese idioma tenía una carga especial yo no me he dado cuenta ¿no? pero muy atravesada por cuestiones de las pérdidas de bueno de todo eso que tiene el migrante que llega este escapando además de una guerra este ahora lo que recordaba es como cuando estábamos por ejemplo paseando o estábamos o estábamos con otra gente y mis padres hablaban en yiddish yo me sentía muy mal no podía este explicar si era no podría explicar en aquel momento ¿no? si era vergüenza si era este tristeza si era como estar mostrando una herida hacia otros pero recuerdo eso ¿no? este que cuando ellos hablaban en yiddish este más allá del contenido de lo que decían ¿no? no importaba el contenido era el hablar en yiddish este a mí me angustiaba mucho eso nomás gracias Nancy Peláez habías pedido la palabra podrías abrir tu micrófono buenas tardes a todos soy de UPCB también uruguay preciosas las dos presentaciones me gustaron muchísimo y me gustó el giro que se da a través de lo teórico de ese desplazamiento así como hay un desplazamiento geográfico de ese movimiento que se da desde el inicio cuando se habla del desamparo de esa sensación de no pertenecer de no localización de extrañeza al sentimiento de libertad ¿no? como hay una mutación un camino donde digo que se puede trabajar muy lindo en cada análisis y poder este generar una impronta diferente en el extranjero de sentirse libre también eso me me enriqueció mucho Diego muchas gracias Nancy Diego ¿tú habías pedido la palabra? ¿tú habías pedido la palabra? Primero quiero comentar porque estuve junto a una colega que se tuvo que retirar creo que dejó un comentario el doctor Bartolino y voy a leer lo que dejó escrito en relación a la primera ponencia ella plantea cómo poder pensar como se hablaba en relación al alejamiento y la separación como dos situaciones distintas donde el alejamiento no implica necesariamente un cambio de posición el sujeto puede llevar consigo toda esa producción de sentido y producir las mismas formas de ser hacer y estar más allá del país donde se encuentre digamos y la separación en tanto algo que produce un cambio de posición subjetiva y una viñeta debe leer una paciente preadolescente viene de Uruguay con su madre la madre muy preocupada por no verla adaptada al nuevo país en el transcurso del análisis en una entrevista con la paciente y la madre la paciente dice yo como decimos los uruguayos y no yo su madre se sorprende y hasta la quiere corregir la analista le señala a la madre por qué la corrige y ambas parecen quedar sorprendidas con la situación y lo que plantea es que bueno que a partir de apropiarse del lenguaje se produce bueno no solo de repente un paso en la adaptación sino un cambio subjetivo en relación a su ubicación en cuestión al deseo de la madre no sé si se entendió y después se me ocurría comentar dos viñeditas cortas una tiene que ver con en un grupo de adolescentes una adolescente que venía de Venezuela y que en Venezuela tenía grandes dificultades de la integración con pares lo cual la situación de inmigración obviamente acrecentaba el aislamiento y bueno la vivencia de pérdida y en ese grupo a partir de un comentario de la comida venezolana y que muchos otros adolescentes habían probado por ejemplo en la feria Tristán Arbaja o en otros lugares se empezó a generar un diálogo que le permitió a ella no solo poder estar con los otros y de repente poder disfrutar de estar en el grupo sino además contar y transmitirle a los demás algo de su país y bueno eso generó como en ella la posibilidad de otra cosa y por último un comentario breve de una una niña también venezolana que había bueno había comenzado en las clases aquí durante el año pasado y la maestra decidió como gesto enseñar la historia de Venezuela a toda la clase como una forma de darle también un lugar a a esta niña y bueno de de recibirla digamos en el grupo por ahí gracias Diego y le damos la palabra a Nelson y después les voy a leer un chat que envió Liliana Saibén después de Nelson puedes reiniciar tu audio ahora ahora sí te escuchamos bueno estoy ubicado en Montevideo Uruguay y la pertenencia es de de Aupesb yo yo quería por un lado agradecer a a Lisset y a Lilian los como como fueron abriendo la situación yo hay una cosa que me quedé pensando ahora con los ejemplos de Diego las intervenciones lo que me acuerdo de Raquel y Ana que es este que quería resaltar el valor de lo extranjero les comento algo estoy estoy preparando un seminario sobre Kafka y uno de los autores que comenta a Kafka es Ana Arendt y Ana Arendt toma un cuento de Kafka que es el castillo para este como este era un cuento de un agrimensor que quiere entrar en un castillo y que queda como en el lugar de extranjero ¿no? este me parece que el extranjero es el que por excelencia da la posibilidad de cuestionar de abrir preguntas Lisset de abrir preguntas a lo naturalizado un ejemplo que traía Lisset del del gerente que se sentía ofendido porque él tiene naturalizado este que las dos de la tarde son las dos de la tarde y no dos y diez o dos y cuarto y que además este este arriba empiezan a tomar café y no este tengo entendido que además los ingleses son muy ejecutivos no son como los latinos que primero preguntamos por la familia por el clima hacemos comentarios genéricos no ellos van directamente al punto entonces este ¿cómo abrir preguntas frente a situaciones que se van naturalizando y que eso da la posibilidad de ser extranjeros o sea no es una condición de identidad ser extranjeros me parece quizás sea momentos o situaciones que abran a la posibilidad de cuestionar lo natural y ahí este brevemente una situación que me quedo pensando que la manera de decir me parece que lo extranjero que que el problema migratorio yo no tengo mucha idea se los pregunto si lo saben este creo que se empieza a ser visible a raíz de la de la primera guerra mundial este pero de alguna manera este y me dejó pensando Ana lo que lo que vos decías de la vergüenza este de así como Raquel comentaba que que en determinado momento alguien puede decir o sea Paul Celan puede decir que lo alemán la lengua alemán es una lengua asesina por lo que por lo que ocurría quizás este el yidish en determinado momento puede ser una lengua de vergüenza porque generaba que lo expulsaran no sé Ana después es lo que pensás pero yo lo que lo que digo es que en general ubicándonos en los casos clínicos perdemos de vista que la la noción de de estado fracasa o sea cómo volver a interrogar algo que es una promesa a partir de la revolución francesa de amparo de los ciudadanos sin embargo hace yo diría siglos que la migración es un proceso que de alguna manera nos obliga a hacer ciertas preguntas sobre la imposibilidad que tienen los estados para alojar a los nacientes en ese territorio eso en realidad siempre nos quedamos fijándonos más en los detalles que son muy importantes y digo la última cosa me parece que la categoría de extranjeros porque hablan de la lengua materna pero la lengua materna cada uno de nosotros la desconoce conocen el cuento de aquel rey que quería saber la lengua materna y agarró a diez niños y puso a diez nodrizas con la condición de que no les hablen para que surja cuál es la lengua natural bueno los diez niños mueren o sea porque se los podrá alimentar cuidar pero sin alguien que los introduja un lenguaje es como una situación básica entonces cómo tener en cuenta que previo a hablar lo que nosotros decimos la lengua materna hablamos otra lengua que se pierde hay diferentes maneras de decirlo no sé si se pierde totalmente en algún sentido podemos testimoniar de ello no tenemos no tenemos idea pero no podemos dar cuenta de que antes de hablar la lengua que nosotros consideramos materna hablábamos otra otra lengua observación a niños chicos a mis nietos que veo que hablan otra lengua bueno gracias quería anotarme para hablar bien les voy a leer esto que había escrito Liliana Saibene Babel de lenguas coexisten y transportan a la prehistoria ecos que hablan y dicen mucho más y ahora yo me había anotado después estaría Andrea Malet y quería transmitir Magdalena quería transmitir enseguida Magdalena de lo que había estado pensando en este juego de palabras tan interesantes donde aparece el desgrasante y eso me llegó a pensar y lo que decía Liliana en cuando los seres humanos migraban y se alimentaban y la grasa es una sustancia que genera la necesidad de seguir comiendo como si fuera una adicción porque era la necesidad de nutrirse para no morir hasta poder encontrar otra vez el alimento mientras se iba caminando y la otra palabra creo que tiene mucho que ver es cuando la tierra es capaz de acoger la semilla y es posible enraizar y es posible quedarse y en ese quedarse está todo ese aspecto de maternaje de fecundidad de concebir de crecer de echar raíces y me gustó mucho cómo poder irnos encontrando desde desde un tiempo muy 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 atrás y desde este vínculo materno y desde la voz y desde la palabra fundante y ahora le doy la palabra si les parece bien a Andrea Malet Andrea Hola buenas tardes a todos bueno antes que nada muchísimas gracias por permitirme participar de este espacio y enhorabuena tanto a Liliana como a Lisette aportaron un montón de disparadores como para pensar en muchísimas muchísimas cosas en esta ocasión voy a elegir retomar un poco lo que planteaba Lisette acerca de que también lo comentó creo que fue Nancy acerca de de la posibilidad que le da al migrante el estar en una nueva cultura de ser libre de cómo esta nueva cultura le permite ella decía levantar inhibiciones escapar de la sensibilidad materna y sí esa libertad que de pronto primero uno ve en la clínica que al migrante le produce un vértigo porque la libertad muchas veces produce vértigo en el cual no sabe bien de dónde agarrarse y poco a poco va a ir armando sus estructuras sus redes externas y subjetivas y a partir de ello poder reconstruirse pero decía en la clínica esta reconstrucción se ve también muy ligada a la reconstrucción de la historia y de los vínculos familiares no sólo a una reconstrucción propia y eso me parece muy importante porque da una posibilidad de elaboración muy grande por ejemplo y pensaba por último esto de alejarse de la sensibilidad materna que la figura de la madre aparece muchas veces también en el sentido del concepto qué sería lo materno y pensaba como en una especie de doble conceptualización en cuanto a madre tal cual la madre que tiene y en cuanto también a la tierra madre a la tierra que le vio nacer entonces esa reconstrucción me parece que tiene múltiples facetas tanto desde lo intrasubjetivo individual como de la historia familiar como lo de lo vincular con la madre lo vincular con la tierra y que todo eso entretejido da la posibilidad de una reconstrucción identitaria muy muy importante que deja una impronta un cambio relevante en la persona gracias era eso muchas gracias le estaba pidiendo a Dora Musetti o a Liliana Saibene si por favor pueden traducir el mensaje que dejó en el chat Giuseppe Lopiccolo bueno mientras ellas me responden que yo lo puedo traducir también bueno Jacqueline te agradezco y después le damos la palabra a César Divello no sé si él no lo quiere decir en italiano y después Jacqueline lo traducimos ningún problema perfecto perfecto y aguarden un instante después hay un mensaje de Ruth Blay y después le doy la palabra a Cisa si les parece bien perfecto Giuseppe porque es lindo escuchar otra lengua también ok ok ahora parlo en italiano va bien sí creo que muy interesante que paramos de lengua y arriba también una lengua straniera del discorso es muy interesante que podamos hablar en diferentes idiomas para conversar entre nosotros pensaba a este aspecto de la lengua madre y de la lengua straniera pensaba sobre este aspecto de la lengua madre y la lengua extranjera y me venía en mente esta citación de Bion que dice que de facto no sabe cuál lengua hablar cuando habla con qualcuno que no es se stesso y de hecho me acuerdo de esta situación de Dios que dice no sé en qué idioma hablar cuando no se habla de cuando si habla con otro cuando no se habla con otro se habla con sí mismo y pensaba como la lengua de facto ya el proceso de pensiero diventa una forma de traducción de la realidad psíquica que de hecho estaba pensando de que el idioma es una suerte de traducción del pensamiento psíquico y cuando muchos de so que trabajan con el fotolenguaje cuando usamos estas medias y forse hay un modo para buscar aquel lenguaje que es difícil de traducir yo pensaba que cuando usamos el fotolenguaje que es un dispositivo que quizás muchos de ustedes usan de alguna manera estamos buscando poner en palabra algo de eso traducir algo de eso condividevo mucho la idea de Lisette cuando hablaba de la lengua no solamente la lengua stranera pero la lengua como espazio transizional como espazio de creación condiviso comparto mucho lo que decía Lisette cuando hablaba de el idioma no solamente el idioma extranjero sino el idioma como un espacio indiviso compartido gracias y le damos la palabra a Cisa Divelo hola como estás quería ponerme en la lista de las personas que hablan a Cisa te damos la palabra hay alguien que tiene un micrófono abierto pero escucho mucho ruido ahora te escuchamos lo más bien bienvenida hay alguien que está hablando dame un segundito que voy a ver soler camis soler muchas gracias y ahora si Asisa te estamos oyendo muchas gracias por las ponencias muy interesantes no no cerraste el micrófono no lo puedes cerrar el micrófono lo estoy buscando el que hospeda puede cerrar el micrófono el propio hospeda estoy buscando al este ya está es Camile Soler la que está no la estoy encontrando bien ¿escuchan algo ahora? está bien ahora me parece todavía no la encuentro en la pantalla bueno ya le mandó Andrea mensaje a Camile así que tranquilas ahora sí Asisa bajo la mano bueno una breve intervención muchas gracias por esta oportunidad por este espacio y por las ponencias como como migrante que fui y que siento que sigo siendo porque el que se fue como dicen aunque volvió ya no volvió el mismo entonces esta cuestión de rescatar lo positivo y lo negativo siempre de toda esta experiencia ¿no? entonces recuerdo que me fui de un Uruguay para ser libre ¿no? entonces esta parte positiva no solo la nostálgica de que sí también aunque me fui para ser libre y encontré esa identidad y me encontré a mí misma también había faltas ¿no? faltaba la lengua faltaba la madre faltaban muchas cosas pero en ese en ese sentido siento que también es importante rescatar lo traumático de la experiencia del migrante y toda la sintomatología que existe ¿no? existen muchas sintomatologías a destacar ¿no? o sea ansiedad cualquier sintomatología que esté dentro de lo que es el estrés postraumático ¿no? el dormir exactamente el síndrome de Ulises tal cual bueno para no entrar en eso ¿no? pero es muy interesante que existe como lo positivo y lo negativo y me gustó mucho la frase que no sé quién la dijo aunque tampoco soy de aquí ni de allá también se puede decir soy de aquí y de allá es decir está el vaso vacío o el vaso lleno ¿no? a veces depende desde qué punto nos estamos parando para hablar y si estamos desde lo positivo o desde lo negativo ¿no? y por último creo que es interesante rescatar que el sentimiento de extrañeza es algo con lo que nace y vive el ser humano más allá de ser inmigrante en un país hay un sentimiento de extrañeza que acompaña a la esencia humana que es preguntarse de dónde vengo a dónde voy qué es este mundo para qué ¿no? entonces creo que todo esto que han mencionado se puede ver también desde como un multinivel y me parece interesante siempre rescatar que esa sensación de extrañeza la tenemos casi todos los seres humanos en algún momento de la vida ¿no? simplemente era esa mi aporte y creo que por ahí nada más para dejar de ser la gente muchas gracias gracias a Cisa y le damos la palabra a Magdalena Ramos Magdalena Sí Buenas tardes me gustaron mucho las ponencias me gustó mucho poder tener este encuentro y me parece lo más valioso poder encontrarse las personas intercambiar me gustó mucho Van Nelson que hacía tiempo que no lo veía y con el cual trabajamos algunas veces yo soy argentina y estoy en Brasil hace 40 años y me siento exilada y me gustó mucho en las dos ponencias que de alguna forma hicieron y rescataron la parte positiva de la migración y pienso que es fundamental en ver sentirse libre quien es un migrante de exigencia sea política sea religiosa o el que elige la migración entonces pienso que estas dos cosas están absolutamente ligadas asociadas es decir la la posibilidad de sentirse libre con la posibilidad de haber elegido migrar solo eso y muchas gracias y muy lindo el encuentro y me gustó mucho lo que escuché muchas gracias bueno no sé si alguien más desea hablar y después de Dora Graciela les parece bien adelante Dora quería decir unas cuantas cosas pero muy breve primero recordar que el que insistió en hacer estos en empezar con estos ateneos cuando estaba en Uruguay fue Gabriel Pérez Petzani que decía que siempre decía tenemos que hacer una actividad mensual abierta de intercambio cuando él se fue que fue en julio de hace dos años y en honor a él inauguramos los ateneos en aquella oportunidad eran bimensuales porque no nos animábamos a hacerlo mensuales el año pasado accedimos este año tuvimos esta riqueza de poder realizarlo junto con UPCB y yo creo que esto fue magnífico esta posibilidad pero quería recordar ese impulso y ese inicio de ese tiempo quería compartir también algunas viñetas clínicas o cosas que oí que me parecen que son muy interesantes apoyando las cosas que se dijeron que un joven me decía yo cuando voy a trabajar a España soy otra persona como que se sentía despojado se sentía más libre y despojado de muchas responsabilidades o no sé si conflictos no sé qué que tenía en Uruguay pero no era una real migración era tiempos que trabajaba en España y tiempos que trabajaba acá pero sentía tenía ese sentimiento con respecto a cómo a veces nos sentimos con los distintos idiomas yo por ejemplo a veces le digo a mis profesores profesora de gimnasia o mi profesora de antes de cuando yo estudiaba psiquiatría pediátrica le decía my dear teacher no me hubiera no me hubiera animado a decirle mi querida profesora pero en inglés me resultaba más fácil decirlo y también quería decir algunas situaciones personales donde me sentía así como cambiando de hábitat que yo viví la primera parte de mi vida en el campo y cuando pasé a vivir en una ciudad me sentía también extraña extranjera y menos me sentía como menos que los demás y cuando pasé a vivir de una ciudad del interior a venir a vivir a estudiar a Montevideo sentí el mismo sentimiento y cuando después tuve tiempo de formación en otras facultades europeas también me sentía menos hasta que un día porque me lo permitieron sentí que yo también tenía cosas para aportar aunque estuviera en lugares de formación muy superiores a los que yo hubiera frecuentado ¿no? ese sentimiento que lo podemos ir superando y otra cosa que quería decir es que gracias a la pandemia es que ahora podemos encontrarnos y podemos encontrarnos varios países a una situación que es adversa podemos llegar a estos espacios de comunicación que luego que los hemos conquistado yo creo que nunca más los tenemos que perder bueno muchas gracias gracias Dora le damos la palabra a Graciela Casaravilla inmediatamente después a ti ya que linda disculpa que no te había visto Graciela bueno yo quería agradecer compartir con todos y con Lizeth estoy traduciendo tu libro ya voy por el tercer capítulo y va a aparecer en español porque me resultó tan valioso y cómo trabajar con las familias inmigrantes me pareció ese concepto que tú manejas de interculturalidad verdad cómo hacer que ese grupo familiar modifique los vínculos y se logre insertar en el nuevo medio me encantó esa ponencia y este trabajo con la familia te quería preguntar en en pocas palabras las técnicas que tú propones son intervenciones breves tiene que haber pasado ya un tiempo que están en el país me parece que esos dos puntos son importantes porque acá tenemos una realidad de familias familias venezolanas que algunas tienen acceso a trabajo y me parece que podríamos podríamos este aporte de lo intercultural me parece que es muy enriquecedor como ese espacio en el cual se intenta poner palabras a tanto sufrimiento porque en realidad la situación es compleja genera dolor genera malestar como poder ver lo positivo y salir de esa tristeza de esas saudades todo eso que quería preguntarte especialmente el tiempo de la intervención en familia de inmigrantes ¿cuánto consideras tú que es necesario el tiempo porque tú decís no hay demanda de análisis pero es un espacio especial de una intervención breve bien gracias Graciela le damos la palabra a Jacqueline bueno varias cosas que me surgieron de alguna manera ya fueron comentadas una era el tema de lo transgeneracional en la migración de alguna manera Ana hizo referencia a eso con su anécdota familiar porque pienso que no se vive de la misma manera cuando viene de alguna manera de una familia de inmigrantes yo que sé en mi caso mi madre es italiana porque era italiana y lo pienso en el transgeneracional no solamente como la herencia sino lo que transmitimos a nuestros hijos mi madre tuvo que salir de Italia no realmente porque obligada sino que la situación la impulsaran por después de guerra no sé cómo se dice para bueno un tema puramente económico ir a buscar a otro país trabajo como tantos migrantes en el mundo ha sido el motivo pero yo cuando vine acá vine con mis hijas muy chiquitas por favor a ver si alguno de ustedes lo abre y me deja el ID perdón pensé que estaba apagado perdón ya que le inserí entonces bueno siempre me cuestiono eso como lo transgeneracional y cuando llegué a Uruguay me sorprendió mucho una cosa que hasta el día de hoy me sorprende que es un país prácticamente hecho de migrantes migraciones italianas españolas en menor medida de otro país de Francia y etc lo que me llamaba la atención es que escuchaba muchas veces discursos nacionalistas que no no entendía muy bien en el sentido de que reivindicando la sangre charúa o ese tipo de cosas cuando yo entendía que en realidad los migrantes eran los que habían terminado con esa población entonces esa cosa de lo transgeneracional y lo transcultural me parece que no son no son menores y otra cosa que me parece muy importante es algo que hablaban de la importancia de las palabras ¿no? este y hay palabras que realmente son intraducibles tanto en español como en francés uno se puede acercar a esa palabra pero creo que hay en todos los idiomas palabras que son realmente únicas propias como intransferibles sí y que tú te acercas pero y de hecho cuando manejas esos varios idiomas mezclas pero no porque no la conoces en el otro idioma porque no quiere decir exactamente lo mismo es esta palabra la que te hace falta no es la otra y cuesta mucho y por último recordé con todo eso de los idiomas hay algo que dijo Giuseppe y que capaz que varios de ustedes recuerdan este Nelson ayúdame y este Gabriela también en un Flapag creo que fue de hace muchos años atrás hubo una experiencia de conversatorio donde eran este varias este integrantes de varios países cada uno hablaba en su idioma ¿se acuerdan de eso? Sí ¿se acuerdan de eso? y para mí fue impresionante es una experiencia muy linda Giuseppe decía que lindo que cada uno pueda hablar en su idioma y me parece y recordé esa experiencia donde en un congreso un grupo de psicoanalistas de diferentes idiomas intercambian cada uno en su propio idioma porque justamente hay cosas que creo que no se pueden transmitir pero que se entienden más allá de las palabras bien gracias Jacqueline y dice Giuseppe que él ha hecho esa experiencia bueno son y 25 y este encuentro estaríamos cerrándolo dentro de 20 minutos si les parece bien damos la palabra a la última persona y después volvemos a las expositoras que tienen mucho para decir ¿alguien más desea decir algo? dice Dora muchas no perdón dice Dora tal vez crear entre todos una clínica de las migraciones desde la interculturalidad bueno disculpe perdón voy a meter una manito y aquí Gabriel veo tu manito te doy la palabra y me parece que vas a ser la última persona que hable antes de las expositoras Adela bueno gracias en realidad vi a Marta que levantó la mano y le dejo mi turno con mucha garantía le das el turno a Marta y después cerrás tú Gabriel dale genial sí bueno perdón pero Lillana también estaba levantando la mano bien Marta para que no tienes audio ahora sí hay que ir al ritmo ahora sí Marta te escuchamos tenemos cinco minutitos para los dos sí eso es un bueno agradecimiento además están buenos los aportes de Lilian de Lizeth pero yo lo que quería traer era una experiencia que da cuenta de la complejidad del tema y la asociaba mucho cuando es el plano de la libertad y también el plano de lo institucional hace unos cuantos años en nuestro país tiene departamentos bien al norte con Brasil bueno tuve que ir a ver qué pasaba porque el pedido de la institución era que había un problema severo en las escuelas de artías con respecto a en ese momento se decía de una penetrabilidad cultural imagínense de atrás entonces yo estuve ahí una semana y lo que veía era realmente los niños de todas las clases tenían un problema bastante importante de timidez de retraimiento y o sea estaban perdiendo la libertad la espontaneidad de los niños porque ellos ahí en la frontera de artiga cosa que pasa también en ribera tenían que hablar hablaban en portugués comían en alfajor con el papelito de de brasil era muy cotidiano y después cuando venían determinadas situaciones se les pedía que hablaran el español entonces ellos no podían hacer eso y además estaba por los procesos de mentalización ¿no? claves este teniendo problemas entonces bueno ahí después de estar una semana casi conviviendo con ellos hablando con las maestras que pasaban un pedido de UNESCO esto este bueno yo hice un informe ahí que había que enseñar el otro idioma y dejar que la expresión fluyera porque era la naturaleza de estos niños y sin duda sería muy favorecedor para darles esa libertad que necesitaban y poder aprender ¿verdad? y tomarlo como un hecho como un aspecto muy bueno porque el problema de ellos era penetrabilidad por suerte ya les digo pero es como el atravesamiento a veces porque bueno el fenómeno es multicausal es complejo pero a veces por suerte se ha avanzado mucho en ese momento era este muy importante como seguir la línea de vamos a decir de la autoridad entonces yo informé que había que enseñar los dos idiomas que había que respetar la libertad de los niños y que los niños se hablaban y comían y jugaban se conectaban con la televisión entonces eso era una realidad que había que tomarla analizar y ver que era mejor para la gente bueno porque además no aprendían mucho y forzaban tenían que forzarse para hablar el español porque venía alguien y entonces un poema ¿no? entonces era algo entonces qué pérdida de libertad cuántos problemas que van a tener estos chiquilines ¿no? entonces sí yo creo que sí todos coincidimos que el aprender que hablar nuestra lengua es identitario es identitario forma parte de nuestra naturaleza integral ¿no? y entonces bueno quería comentarles esto porque algunos no conocen pero el Uruguay tiene frontera con Brasil y bueno no sé ahora cómo está porque hace tiempo que no voy por aquellos lares pero estamos cerca estamos cerca y bueno y eso es así bueno gracias Gabriel gracias 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 de nada bueno sigo un placer para mí un placer estar con todos ustedes de encontrarme con voces con imágenes y en realidad con esa paradoja ¿no? que uno habla con muchos otros de inmigraciones y debe quedarse en su casita ¿no? tranquilo quedate en casa primero comentario el segundo tiene que ver con lo que yo voy trabajando las que me conocen saben que soy exiliado me fui del Uruguay a los tres años volví a los 35 a los 40 años a vivir en Uruguay con familia y pude trabajar y formarme como psicólogo y analista en dos lenguas distintas y hoy trabajo en un centro de salud con cuatro otros psicólogos médicos y atendemos migrantes que vienen más bien de África Graciela cortate un micrófono por favor no que vienen de África y ahora estoy mirando la pantalla y me estoy pensando pero estamos entre europeos o extremos occidente porque parece que Asia y África no está convocado en ese encuentro piensenlo así nomás otra cosa que me resultó útil es pensar es la vigilencia que tenemos que tener en lo que llamaríamos una transferencia negativa en dos puntos en ese dispositivo raro que es el ciber psicoanálisis se formaron los chinos porque no podían ir a formarse en países donde tenían su psicoanalista y fueron pidiendo poco a poco entrevista por Skype y ahí se desarrolló hace 10 años la Skype Analyze y se empezó a teorizar como la transferencia se se difractaba se aumentaba y hasta hoy vamos ensayando dispositivos de grupo con fotolenguaje en ese medio muy muy raro que que permite migrar que algo del inconsciente migre quedándose en casa la otra cosa es que creo que siempre lo extranjero lo extraño molesta y ese puede ser un punto de vigilancia que cada uno tenemos que tener por ejemplo cuando alguien olvida cortar su micrófono que se nos viene como un sentimiento de bueno ahí hay algo que tiene que ver con lo extraño segunda ocurrencia el virus el virus ni es malo ni es bueno es extranjero antes que se integre ¿no? pero por ahora es extranjero es algo nuevo y es el que nos permite reencontrarnos termino con eso bueno te queda muy poco minuto porque queremos volver a darle la palabra a Lisset y a Liliana no sé Liliana Saibene si tú querés hacer una muy breve intervención antes de que le podamos dar la palabra de hecho lo había puesto ahí en el chat para que hacer con las familias de los migrantes con los niños y a mí se me había ocurrido hace tiempo trabajar con los cuentos con toda esa fantasmática también con las canciones de cuna y hacer una suerte de permeación con sus propios pares ¿no? intergeneracional para que no se sientan extranjeros extraños sino que se vayan familiarizando y también nosotros apropiándonos de su cultura estuve en Noruega hace mucho tiempo y bueno estaba muy enojada porque manejo varios idiomas pero no entendía nada del noruego y pasaron más o menos 20 días y un día le digo a una persona que estaba conmigo dijo esto y esto y dice ¿tú cómo entendiste? no sé le digo como dicen los italianos per forza tal vez ¿no? porque era tal la indignación que me daba que de alguna manera no sé cómo apareció esa comprensión de la lengua nada más gracias Liliana bueno ¿les parece Lisette y Liliana este hacernos nuestros sus comentarios sobre estos intercambios y cómo se sintieron ustedes y lo que aportaron esos comentarios ¿puedo empezar o lo mismo? no sé si bueno para mí fue súper emocionante también por el tema del exilio que creo que lo dije al principio o sea el hecho de haber salido de Argentina haber vivido en Uruguay digamos por el tema del exilio y haber venido a Brasil por eso decía que no es lo mismo digamos una migración por persecución política por exilio político que una migración llamada más libre otra cuestión que al final no tocamos pero es fundamental y justo le estaba tocando Gabriel es el tema que nosotros fuimos colonizados entonces cuando atendemos por ejemplo gente de países limítrofes o gente latinoamericana tenemos la misma realidad de ser colonizados es muy distinto por ejemplo cuando un africano vuelve por ejemplo a Francia y tiene no siempre se siente tan libre porque justamente todo el tema de la opresión del idioma y sobre todo de la cultura a veces el idioma digamos no es tan distinto aunque están los idiomas obviamente locales por ejemplo los senegaleses con el tema del Olof y cómo se siente digamos con el racismo con los prejuicios culturales con el tema de estar en la tierra del colonizador que es muy distinto en ese sentido nosotros tenemos algo que nos iguala que todos los que hablamos en portugués o los que hablamos en español en castellano digamos sufrimos una violencia frente a nuestra cultura y lenguas originarias de los pueblos originarios que vivieron aquí los múltiplos grupos indígenas entonces creo una realidad muy diferente hacerla clínica en países latinoamericanos o africanos por ejemplo o europeos o de otras culturas donde hubo la o sea la la influencia la explotación o la colonización son son realidades muy distintas otra cuestión cuando hablaba Nelson del tema del extranjero como intruso es un tema muy interesante y me acordé mucho de la película Don Bill de la que habla mucho de eso de una película más antigua ya con Nicole Kidman como ella entra es como un teatro entonces muestra el escenario como ella va entrando y está siempre expulsada digamos de todos los lugares porque realmente produce ese extrañamiento y furia como algo que repulsa digamos algo que uno coloca para afuera que son esos mecanismos tan primordiales del ser humano de expulsar en fin a aquello que es extraño y que nos mueve el tema del duelo de los duelos y los lutos son temas muy importantes también por eso no siempre uno se siente tan libre pero a veces sí sirve para que pueda elaborar situaciones en mi caso yo creo que tuvo mucho que ver con eso el tema del idioma el tema de estar en otro país en fin tratar de recuperar todo ese toda esa parte no sé qué más había notado el tema de la cultura que dijo Dora yo también pienso que o sea su digamos su relato fue muy interesante porque ella habla de una migrante interna o sea una migrante una persona que vivía en el campo y viene a las ciudades y con eso también se puede producir mucho extrañamiento aún siendo teóricamente el mismo idioma en el mismo país nosotros trabajamos con esas personas en el proyecto Ponto o sea personas que vienen de otras provincias especialmente el nordeste brasileño que es donde hay más prejuicio y también sienten esa extrañeza porque ahí creo que está el gran paraguas de la cultura o sea no solamente el idioma las dos cosas se conectan obviamente es el idioma y la cultura para agregar un poco eso y bueno les agradezco un montón porque creo que fue una conversación digamos pensar desde muchos lugares desde Josep desde Gabriel desde todos los argentinos los uruguayos los brasileños y fue una oportunidad buenísima muchísimas gracias Muchísimas gracias a ti Liliama Bueno apunté a mí unas cosas primero que yo me prometí que no iba a llorar así que no me tienen que hacer llorar diciéndome esas cosas lindas porque cada uno de los que está ahí tiene un pedacito de mi corazón y ustedes lo saben ahora apunté varias cosas fui en el orden cuando Raquel hablaba de Paul Celan y lo de ser acunado por la lengua asesina me acordé cuando fui a UPCB parte de mi pesquisa del doctorado fue una carta de Freud que yo encontré y que en el museo de Freud en Londres ellos hicieron como un libro recordatorio de un como si fuera una agenda de Freud que se encontró arriba de su escritorio y que eran como papeles en que en realidad él iba escribiendo todo el tiempo hoy tengo que ir a visitar a la tía yo fui al médico y en realidad lo que Molnar que es el curador de un museo va interpretando es que Freud todo el tiempo escribe en la letra gótica en alemán hasta el siglo XIX alemán se escribía en letra gótica y él va haciendo todas sus anotaciones en letra gótica del día a día solo hay una vez en que él escribe en letra que no sé cómo se llama sería como la letra occidental cuando marca la noche de los cristales rotos no sé si todos saben lo que es la noche de los cristales rotos es cuando los nazis queman todos los libros de los grandes científicos judíos después quería hablar sobre el multilingüismo hay una psicoanalista que trabaja en Francia que se llama Marie Rolls-Moraux ella es española pero trabaja en Francia y ha hecho un trabajo muy interesante sobre el multilingüismo o el plurilingüismo y yo estaba escuchando y ella contaba que era española que va a vivir a Francia cuando era chica y en un momento ella se sentía mal por el idioma todo lo que hablamos de la extrañeza de la expulsión y que en un momento ella quiso participar y dijo bufande entonces ella trajo la palabra bufanda del español y la puso como en el francés y la maestra hizo esto que alguien mencionó de la historia venezolana agarró el término bufande y dijo miren nuestra alumna creó un nuevo término para poder diferenciar pero integrar también las lenguas y es una autora bien importante que me parece que vale la pena tener en cuenta cuando hablaban de la pérdida y de la libertad me quedé pensando que cuando yo empiezo a estudiar más el tema de la migración siempre estaba enfocado en la pérdida tenemos aquellos libros de hace tantos años yo creo que tal vez era una visión nuestra cleveniana y que las experiencias de migración que estamos viendo ahora que son muchas y por eso el tema está como en ebullición marca también la posibilidad de pensarlo como una una escena de libertad no sé yo estaba pensando en el mar mediterráneo en todos aquellos tratando de tener libertad y de estar vivos claro que no todos lo consiguen pero esa sensación de libertad me parece que es poder pensarlo pero no va sin atravesar lo que tiene que ver con el proceso de duelo con el dolor que implica y con todo ese proceso interno que todo migrante tiene que hacer y les voy a contar que yo ahora estando en Brasil es la primera vez donde me animo a escribir sola en Uruguay todos mis compañeros están ahí saben que escribí con Nelson con Graciela con Nancy pero llegando a Brasil es como me lancé no tenía otra opción me lanzaba o me lanzaba me quedé pensando también lo que Nelson decía del inglés que es muy estructurado me acuerdo una vez una alumna brasilera me contaba que ella trabajaba con un americano y entonces tenían un call los lunes a las 2 de la tarde y que ella había salido de vacaciones y cuando vuelve de las vacaciones son las 2 de la tarde se reúnen en el call vía internet y el americano empieza a hablar de trabajo y ella se siente muy impactada y hasta violentada porque dice yo acabo de venir las vacaciones hace un mes que no hablamos el tipo ni me preguntó che ¿cómo te fue las vacaciones? ¿a dónde fuiste? ¿cómo fue? no y eso es cultural porque él está trabajando él no está estableciendo vínculos sociales y en otras culturas como las culturas latinas primero se establece un vínculo social con el otro y después se trabaja el trabajo viene como una consecuencia de este vínculo entonces me hizo acordar eso y otra de las cosas que vos decías Nelson del ser extranjero me parece que poder preguntar nos tiene que ubicar siempre en el lugar de extranjero como psicoanalistas que vamos a recibir gente que no sabemos lo que está sintiendo siempre poder poner el lugar de la pregunta y después cuando alguien hablaba de la madre tierra me acordé y de la lengua materna que el fútbol es un lugar muy importante tanto para Brasilero como para el Uruguayo y yo les cuento que cuando juegan al fútbol Brasil y Uruguay yo solo me quiero esconder abajo la alfombra porque todo el mundo me pregunta y vos por quién votás y vos por quién torcés difícil pregunta algunos la saben responder fácil otros no sé muy difícil y después cuando Graciela dice me interneció totalmente que estés traduciendo mi libro sin yo saberlo te puedo contar algo que hacemos junto con Liliana yo también trabajo en el proyecto Ponte que Liliana es la coordinadora y ahí trabajamos haciendo espacios terapéuticos que claro los fuimos modificando ahora por causa de la pandemia hemos creado también ahí espacios solo por la pandemia para recibir gente que está aislada y con mucho sufrimiento Liliana misma consiguió ahora un lugar donde un venezolano que estaba también sin vivienda pueda alojarse pero son diferentes formatos lo que yo traduzco en mi libro en realidad es un formato que inventé yo y que tiene que ver con un encuentro de la familia para elaborar la situación de migración el problema es que ahí yo estaba trabajando para otros que me contrataban para las empresas entonces a veces dependía mucho de lo que la empresa pedía generalmente los casos que cité en el libro eran un encuentro de cuatro horas con la familia y que eran muy productivos y muy fuertes en las cosas que iban siendo atravesadas y también les quiero contar que ha sido Liliana y yo hemos escrito un trabajo sobre ese trabajo que hacemos con los migrantes que ha sido aceptado en la revista de APPG y va a ser publicado en la próxima revista y para terminar me quedo con lo que Jacqueline decía de las palabras que son intraducibles en un idioma y cuando yo hice mi mestrado y publiqué mi libro sobre las familias monoparentales me acuerdo que mi orientador que es un conocido psicoanalista Renato Mezán me decía que había una palabra que no se podía traducir al portugués porque daba a entender otros significados y es la palabra ajena Muchas gracias Gracias Gisela Bueno, llegamos al final Llegamos al final Yo le propondría algo Nos vamos a despedir y nos despedimos cada uno en nuestro idioma ¿Les parece? Volvé a permitir ¿Están todos los micrófonos abiertos? Hasta pronto y buen fin de semana para cada uno Chao Muchas gracias Chao 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 A bientôt A todos de Perú A bientôt C'était un plaisir Ponez soin de vos Bye 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 Chao Chao Muchas gracias Qué maravilloso Al próximo Ateneo Y merci beaucoup El próximo Ateneo sobre migraciones el 26 de junio a la misma hora Es una continuación del tema Ok Chao 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 Y complimenti Parabéns Gracias a ti por estar y por traernos el hermoso italiano Gracias Goodbye Chao 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 Voy a cerrar Chao Ok Chao